Yo, YouTube, acabo de verme el tercer asalto de la pelea, creo que es el asalto en discordia, digamos, porque prácticamente es el asalto que divide a todo el mundo, ¿no? Es el asalto que define, ¿no? ¿Quién gana? ¿Si John John o Dominic Reyes? Y realmente no veo una diferencia grande hacia Dominic Reyes. Fue un asalto bastante tranquilo, digamos, un asalto, de hecho, hasta un poco aburrido, porque incluso pensé en analizarlo en un video completo, pero no vale la pena, ni siquiera vale la pena, porque el asalto es prácticamente John John buscando a Dominic Reyes y Dominic Reyes contragolpeando, que no estoy diciendo que sea inválido contragolpear, pero nuevamente, esto no es bolseo. Así que, no lo sé, desde mi punto de vista, como dije la vez pasada, un asalto cerrado siempre tiene que ser para el campeón, no sé si esto lo había dicho, pero yo creo que ese tipo de asaltos donde no hay golpes significativos, pues prácticamente son asaltos del campeón, sobre todo si el campeón es el que hace dos intentos de derribo. En este caso intentó, pero no pudo, literalmente no pudo. Dominic Reyes se defendió muy bien, y esto está bien, esto está perfecto, pero lo único que dicta esto es que hay alguien buscando la pelea, hay alguien que simplemente está contragolpeando y contragolpeando y contragolpeando, pero es que no eres el campeón. Si hubiese sido al revés, yo lo entendía, o sea, si hubiese sido Dominic Reyes intentando derribar a John John, intentando buscarlo, y si bien Dominic Reyes tiró más a la riposta, estaba tirando más, que esto es algo súper importante, también tenemos que tener en cuenta que no hizo nada, o sea, no hubo golpes significativos, a eso es a lo que me refiero con que no hizo nada. Sinceramente creo que este asalto fue muy parejo, creo que fue un asalto que si quieres se lo puedes dar a Dominic Reyes porque tiró más golpes o lo que sea, y si no te gusta, pues bueno, se lo das a John John por ser el campeón, por ir a buscar más, por controlar mejor el centro, por intentar hacer otras cosas. Como quiera que sea, lo que dije ayer me parece lo más indicado. La pelea pudo haber terminado en un empate o pudo haber terminado en una victoria para a John, pero decir que fue un robo, decir que fue un robo para mí, no, o sea, creo que decir que fue un robo, de hecho Daniel Cormier fue el que dijo, no podemos llamarle a esto robo como tal, porque no fue un robo. Me parece a mí que decir que fue un robo es una exageración como tal, y yo sé que queda muy bien, yo sé que queda buenísimo poner un titular grandísimo en una portada y decir robo, y quedaría buenísimo para mí también en este video estar poniendo robo, robo, en todos los videos que haga poner robo. Sinceramente creo que no fue un robo, creo que tienes que hacer más para ganarle al campeón y punto. Lo que sí quiero recalcar en este video es que John John llega a 15 defensas por el título, no me quiero equivocar, pero creo que ese es el número 15 defensas por el título, y el único que lo puede alcanzar ahora mismo es GSP si regresa, el único que está, o sea, que pudiera llegar a esa cantidad de peleas por el título sería GSP y es súper, súper interesante esto. Creo que GSP, no sé, probablemente GSP vuelva, yo imagino que si le ofrecen una buena pelea, que creo que en algún momento Dana White se la va a tener que ofrecer, pues va a ser interesante. Una pelea GSP contra Conor McGregor, una pelea GSP contra Khabib, serían peleas súper interesantes, y por qué no, yo para mí sería la pelea del año, cualquiera de esas dos que dije, GSP, Khabib, GSP, Conor McGregor, serían peleas espectaculares, creo que se pagarían millones y millones y millones para ver esas peleas. Así que para mí tiene muchísima lógica que Dana White intente hacer ese tipo de peleas. Y el punto más importante que quiero tocar en este video es el punto de los jueces, porque Dominic Cruz y también Joe Rogan se pronunciaron al respecto. Joe Rogan ya tiene un video que yo voy a estar tratando de traducírselo lo más que pueda, que es un video del 2018. Yo creo que yo había alguna vez hablado de esto, pero ahora mismo lo voy a hacer con más énfasis, voy a tratar de traducir algunos pedacitos de lo que él estaba diciendo. Pero literalmente él estaba diciendo que esta gente no es tan capacitado. Esto es algo que yo creo que en el bolseo se ve muy poco. Que personas se interesen tanto por el deporte, o que los narradores se interesen tanto por el deporte, que sean capaces de desafiar a toda la organización, y pedir, como en este caso fueron Dominic Cruz y Joe Rogan, y pedir que por favor empiecen a hacer cambios con respecto a esto, porque no quieren que pase lo mismo que el bolseo. Porque es uno de los mejores deportes del mundo, en mi opinión, el más exciting sport en el mundo. Un montón de dinero en la línea en la judging. Y incompetente judging, incompetente judging, y un poco de sistema. Si nos hicimos juntos con los mejores mindses en el artismo, y los mejores jornalistas y los luchadores, y intentamos encontrar un modo de acuerdo para que podamos agreear en algún tipo de scoring sistema que hace más sentido, sería bueno. Tenemos que trabajar juntos con estas comisiones, y ellos tienen que nos dejar de nos en. Ellos no nos dejar de nos en. Ellos quieren controlar todo y eso es el problema. ¿Por qué no podemos trabajar juntos en un objetivo común de crear un supermercado sport? Eso es lo que necesitamos hacer, y no parar de ser las comisiones separadas aquí. Estamos aquí. No, estamos todos juntos. Literalmente yo pienso que el bolseo y la UFC, o las MMA en general, son dos cosas completamente diferentes. Aquí importa el control del octágono, aquí importa el uso del tren inferior, aquí importan los derribos, aquí importan demasiadas cosas, como para tomarse esto tan, tan, tan a la ligera. Por eso es que le digo que yo vi a John John mucho más completo, al menos desde mi punto de vista lo vi más completo que a Dominic Reyes en esta pelea, y esto es MMA. Yo sé que si tú estás valorando esta pelea como si fuera bolseo, ok, perfecto, incluso Dominic Reyes dijo, si la estás valorando como si fuera bolseo también, yo gané. Y Dominic Reyes lo dijo así, lo dejó dicho también así, ¿no?, en la conferencia de prensa, que es interesante, pero es que esto no es bolseo. Ni se puede valorar como bolseo. Yo no creo que tú puedas valorar un round de la UFC. Obviamente tú puedes dar un 10-9, pero es que yo creo que hay rounds que pueden ser 10-7 o 10-8. Por ejemplo, yo creo que ese quinto asalto, por todas las condiciones que estaban dadas y por todo lo que tú tienes que saber, si es que alguna vez has hecho, aunque sea rolado, aunque seas entrenado algo, lo que sea, como decía Joe Rogan, porque una de las cosas que Joe Rogan dijo fue esto, o sea, estas son gente que nunca en la vida han hecho nada, pero no es solo que no los hayan golpeado, no es solo que no hayan rolado, que ni siquiera han... No, no, es que esta gente literalmente ni entrenan. Ni siquiera le gusta el deporte, ni siquiera... Es su trabajo y punto. Entonces, como todo, aquí entramos en la parte de los vagos de nuevo. Joe Rogan incluso dice que hay veces que están mirando hasta para otro lado cuando él los ha estado mirando. Entonces, esto queda feo realmente. Esto queda feo, feo, feo enterarte de este tipo de cosas. O sea, que a alguien le interese tan poco su trabajo cuando hay tantos millones, pero no solo millones, lo que está en juego son meses y meses de preparación para una sola pelea. Para 25 minutos, literalmente, estos dos hombres se prepararon durante meses, meses y meses. Y créanme, si le hubieran dado la victoria a Dominic Reyes, yo no hubiera estado en desacuerdo tampoco. Yo no hubiese estado en desacuerdo. Ahora, lo que estoy en desacuerdo es que le des la victoria a alguien sin ni siquiera tener en cuenta ciertos aspectos, sin que te interese prácticamente todo el sacrificio y todo el esfuerzo que le ha puesto esa persona detrás. Y por eso es que le doy la razón a esta gente. Y me... O sea, estaría buenísimo. Yo sé que desde aquí esto no va a cambiar absolutamente nada. Simplemente les estoy dejando una información. Pero estaría buenísimo que todos los que estuvieran viendo este video y en algún momento estén en una posición de poder, como por ejemplo hueseando, ya sea una pelea de bolsillo o lo que sea, bro, valora el trabajo de los demás. Es importante valorar el trabajo de los demás. Es súper, súper necesario. Por eso les digo que odio a los vagos. Odio a los vagos. Odio a estos tipos que van a hacer el trabajo como si... Mano, lo único que tienes que hacer es sentarte ahí y mirar. Y mirar lo que te dijeron. Te dijeron control del octavo, no te dijeron golpeo, te dijeron pateo, te dijeron las cosas que se valoren en la UFC, que yo no sé todos los puntos que se valoran. Evidentemente, yo simplemente hago el análisis desde un punto de vista de un aficionado. Pero imagino que a un juez le tengan que dar un curso de unos meses, aunque sea, para explicarle ciertas cosas. Y Dominic Cruz estaba dando, estaba diciendo algo bastante interesante que era como vamos a trabajar juntos, ¿sabes? O por lo menos, bro, él empieza a preparar a personas que han entrenado MMA o que han... Algo, algo, que han hecho algo, aunque sea que vayan a gimnasios. Porque a veces, incluso, los árbitros que yo estoy viendo arriba, que por ejemplo, en este caso estuvo muy bien, creo que era Dan Miragliota el que estaba arriba, no me quiero equivocar, pero creo que el que estaba en el octavo no era Dan Miragliota, y estuvo muy bien. Este era un árbitro que antes no era tan tan bueno, se le criticaba en algunos momentos, pero ahora mismo está bastante bien. Y de hecho, le dijo a John varias veces, creo que dos veces lo escuché, esto se escucha muy poco, pero bueno, salía por el sonido y le dijo, cuidado, watch out with your fingers, o sea, cuidado con los dedos, ¿sabes? O sea, como brother, no saques tanto los dedos, porque John John, todos sabemos que tira esa manito para adelante y muchas veces hace daño, él lo hace como para buscar distancia o como para separar a su oponente, pero muchísimas veces hace daño con estos deditos que tira para adelante y creo que en ese sentido incluso el árbitro estuvo bestial, incluso Dominic Reyes le golpeó las manos varias veces a John John, creo que, bueno, no estoy seguro si fueron varias veces, pero sí recuerdo una vez en específico que se sintió el sonido y todo el golpe. entonces, mano, los jueces, yo que sé, tienes un trabajo relativamente fácil, como les digo, no puedo estar más en consonancia, digamos, con lo que dijeron ellos y ojalá que esto empiece a pasar en otros deportes también. Ojalá que más gente con mucho respeto como lo hicieron John John y Dominic Cruz en este caso, ojalá que más gente empiece a hacer este tipo de cosas en los deportes de combate y no solo en los deportes de combate, porque, por ejemplo, yo he visto también injusticias enormes con respecto a las gimnasias, por ejemplo, en las Olimpiadas yo he visto injusticias enormes. Por lo general, yo sé que cuando hay jueces de por medio es incómodo, porque es incómodo en el sentido de que lo que ellos juzguen en dependencia de lo que tú quieras o de a quién tú le vayas o a quién no o de tus preferencias, vas a pensar que uno ganó o que el otro perdió, como por ejemplo pasan las batallas de los gallos, etcétera, etcétera. Pero aún así, men, yo creo que los jueces tienen que prepararse un poco más, por lo menos ser, yo no estoy diciendo que sean competidores profesionales, porque yo no lo soy y aún así valoro, pero mano, yo por lo menos voy a gym, yo por lo menos he rolao en mi vida, a mí por lo menos me han dado dos o tres golpecitos, aunque sea, ¿sabes lo que te digo? No lo sé, pero yo qué sé, si tú nunca has estado, por ejemplo, rolando 10 minutos, no sabes el cansancio que eso te provoca, no sabes la pérdida del cardio que existe ahí, no sabes lo difícil, no sabes valorar lo difícil que es para John John llegar a un quinto asalto tan fresco como llegó y dominarlo como lo dominó, no lo entiendes, porque si nunca has hecho sombra, aunque sea dos minutos de sombra, aunque sea un sparring de dos minutos, no lo sé, no lo sé, pero yo creo que la UFC tiene que empezar a tomar esto en cuenta para que esto no se convierta en lo mismo que el bolseo, y no le estoy tirando el bolseo, pero es que yo creo que esto es otra cosa, men, esto es otra cosa y yo qué sé, simplemente mi opinión, gente, nos vemos en la próxima aventura, chao.